Pues fíjate que no me veo yo, no me veo yo pasando la tarde tomándome un té con la baronesa Thyssen y con Carmen Lomana. No me veo, me faltaría una pa' un mousse y no, tomando té sí, tomando té sí, sí porque yo tomo mucho té, uy el té que yo tomo, el té sí, 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 desde hace mucho, porque ahora se ha puesto de moda, pero yo he tomado té siempre, antes no tomaba té la gente, bueno antes la gente tomaba té si le dolía la tripa, no, que me dolió la tripa tomando un té o si eras inglés, que eso es sustancial a que te duela la tripa con la mierda que come por normal estar siempre con el estómago revuelto. Pero ahora no, ahora no, ahora tomarte, ahora tomarte está súper in, está muy bien, es hasta normal, incluso tú vas a un bar cualquiera de estos del dominó ahí contra la mesa de mármol y tienen una carta de tés que dices tú, madre mía, ¿quién es la carta de tés? Y pues sí, venga, te dan una carta, dices que eso es más largo que una carta a los reyes magos de un niño ansioso, dices, hay té de todo, hay té de limón, de hierbabuena, de menta, de menta limón, de menta poleo, de frambuesa, de temoro, té de té, té de algas, té de algas, que dices, ¿tú té de algas tienes? Tengo té de algas, ¿quieres que te ponga un té de algas? ¿Me vas a poner un té de algas? Un té de algas, si quieres le pongo un té de algas, con los pies cuando tú estás en la playa tranquilamente, ¿eh? Ahí cagan los peces, ¿tú vas a chupar eso? Un té de algas, eso son hierbajos, normal que hagan el té con agua hirviendo, yo estoy por echarle hasta alejía, ¿sí, hombre? No, 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 bueno, o el té de frutas del bosque, frutos del bosque, frutos del bosque, todos los frutos del bosque, ahí, todos los frutos, que cogen todos los frutos del bosque, vamos, somos frutos del bosque, vamos a un té, ¿y cuáles son los frutos del bosque? ¿Un piñón es un fruto del bosque? Hazte un zumo de piñón si tienes, si tienes una licuadora buena, ¿no? ¿Un gnomo es un fruto del bosque? No, vivo no, vivo no, vivo no, un gnomo vivo es un personaje de cuento, claro, pero ¿un gnomo muerto? ¿Por qué no fosilizado? Pues venga para adentro al agua, ¿no? Yo, sinceramente, hasta que no me confirmen que hay té de gnomos muertos, seguiré tomando té de algas. Para valiente yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!